bienvenidos a la casa loguera mira a las seis y media rápidamente que lo que está aquí en la cocina mira la receta rápida con la carne molida con bien fácil la pimienta la sal algún colorante aquí está en puerto rico pero cualquier colorante a ajo la cebolla tomate el cilantro el repollo no la lechuga no no más estos dos sino era el repollo con limón se fermenta con limón antes o limón y la crema también el queso por supuesto tortillas de harina tortillas de masa o pan como un lonche esta es una receta que es de la frontera de texas y de mexico usamos muchos que los tacos era un poquito diferente pero más el repollo y con los condimentos aquí en no fotos vídeos pueden calentar así solas o le puede ser un poquito de aceite o sino de aquí con la cara con la manteca que queda aquí en la carne y luego se fríen un poco pero siempre se necesita un poquito de aceite para que la tortilla no se deshaga cuando le ponga la carne ahora una como se dice una recomendación usted cuando haga los tacos ponga de la carne porque si deja que la gente se sirva van a nos pasó una vez una reunión que le van a echar la mitad de la carne ahí entonces agarra su cilantro agarra el repollo no agarra los tomates esto es algo rápido y la cebolla los palabras usted va poniendo lo que usted que quiera pero como pusimos estos que ya gustan aquí a quien viene agarra sus tacos y nos le ponen lo que quieran vamos a probar 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 a ver si le echa al repollo el limón y hace que sea un poquito enfermante por si no sabe mejor yo no le he echado una crema agria para que todos miren ahora es, este es, andale, ea, eso me diga, eso es, Dios les bendiga